¡Mónica Castañeda! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De estas cosas que de pronto tenemos que comentar, el divorciote. ¡Estás directo! Híjole, me quedo con el montaje. ¡Ay, no, ya! ¡Ya me voy! ¡Casta, espérate, no te vayas, es en serio! Si hubiera sido montaje, él se acerca y dice... No, 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 ahí les va, con la visita al lugar donde están los niños, ¿no vieron una pequeñita de color? ¿No vieron a la mujer que los acompañaba de color? ¡Ay, papá, papá! ¿Me estás recordando a alguien cuyo nombre no puedo pronunciar, que sospecha de todo? ¡Casta, les están mandando un mensaje de somos bien incluyentes! ¡Y con la señora que va al lado! ¿Por eso? No, por eso, pero te voy a decir algo. Está una niña ahí también de color. El lunes yo les conté que el padre, el heredero a la corona, Carlos, cuando le hacen la pregunta, se sigue de largo. Porque ahí no estaba preparado nada, porque sí fue de sorpresa. Mi compadre se detiene y aparte la pregunta es dulísima. ¡Qué casualidad que la misma semana, cuando surge el señor... Están con niños y están con niños de color. No, 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 no. Te compro el show. ¡Ay, no! ¿Cómo? Se lo compro. No. Está bien. Te voy a decir algo. No, porque ellos han convivido con mucha gente... Sí, nomás de acordarme. Con mucha gente de color en otros momentos. Mejor que suene la música en la historia. Hasta ahí, me voy. Domingo, domingo 9 de marzo de 1997. Conce que yo no he dicho nada. Muy bien. Estamos en TikTok, arroba Hmeridiano, por cierto. Eso. Gracias, Carla. Vamos a la pausa. 10 para las 3. ¿Habrá vacunas para los atletas olímpicos? ¿Y quién va a pagarlas? Es la pregunta. ¿Habrá vacunas para los atletas?